Hoy vamos a confeccionar este hermoso jumper con camiseta, acá tenemos el patrón de jumper en un pliego de papel vamos a colocar los márgenes, es un jumper para niñas de 12 a 18 meses luego de trazar los márgenes vamos a colocar por acá nuestro punto de partida desde este punto vamos a medir en la parte superior 8 centímetros y colocamos un punto desde el punto inicial bajamos 10 centímetros, medimos 10, colocamos un punto y hacia adentro medimos 14 centímetros colocando un punto acá de este punto vamos a trazar una línea curva para la sisa de esta manera, desde el punto inicial vamos a bajar el largo total del jumper 39 centímetros y colocamos un punto luego de este punto vamos a medir 19 centímetros colocando un punto por acá trazando línea recta y de este punto vamos a trazar una línea recta con esta parte inferior de la sisa vamos a cortar por acá vamos a obtener parte trasera y parte delantera dividiendo esta parte le vamos a colocar 2 centímetros para la costura en la parte inferior y por el lateral y por todo el contorno 1 centímetro para la costura vamos a cortar 2 piezas para la parte delantera y 2 para la parte trasera también vamos a cortarle un bolsillo como detalle también le vamos a colocar un refuerzo tanto para la parte trasera como para la parte delantera los tirantes van a ser de 30 por 10 centímetros cada uno los rectángulos para el tirante retiramos este patrón y por acá tenemos el patrón para el bolsillo acá tenemos el diseño y vamos a iniciar con los márgenes acá está para realizar este bolsillo colocamos nuestro punto en la unión de las dos líneas este va a ser nuestro punto de partida y de este punto vamos a medir en la parte superior 4 centímetros colocando un punto por acá luego desde el punto inicial bajamos 17 centímetros colocamos un punto luego 12 centímetros colocamos un punto por acá y subimos con 8 centímetros vamos a trazar una línea curva para unir también estos dos puntos así le vamos a colocar un centímetro para la costura por todo el contorno este es el patrón para el bolsillo vamos a cortar 2 uno para cada lado como detalle en la parte delantera desde el lindo jumper acá tenemos las medidas acá tenemos el patrón para la camiseta en un pliego de papel trazamos los márgenes luego colocamos nuestro punto de partida por acá y desde este punto vamos a medir en la parte superior estas son las medidas de la cuarta parte trasera y delantera medimos 11 centímetros colocamos un punto la mitad colocamos un punto por acá bajamos un centímetro y colocamos un punto uniendo estos dos puntos para el declive de hombros desde el punto inicial bajamos 2 centímetros colocamos un punto y unimos con línea curva con el punto que tenemos por acá justo a la mitad desde el punto inicial bajamos 6 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva para el escote delantero escote delantero declive de hombro y escote trasero luego desde el punto inicial vamos a bajar colocando las siguientes medidas primeramente 12 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 13 centímetros y de este punto vamos a trazar una línea curva para la sisa uniendo con el declive de hombros desde el punto inicial bajamos largo total de la camiseta 30 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 13 centímetros y colocamos otro punto por acá trazando línea recta unimos los puntos de esta manera por acá va el doblez de la tela vamos a cortar parte trasera y parte delantera vamos a colocar unos faralados antes de colocar la manga de 35 por 6 centímetros dos rectángulos acá tenemos la tela previamente cortada cada una con su refuerzo el refuerzo lo cortamos guiándonos de la parte superior parte trasera y parte delantera tenemos también los tirantes también tenemos por acá los bolsillos son dos con su refuerzo y para la camiseta también tenemos previamente cortada la tela es una tela en algodón acanalada vamos a utilizar esta tela hermosa en color blanco algodón acanalada es stretch muy suave tenemos cortado parte trasera y parte delantera también tenemos acá los vuelos o los faralados son dos rectángulos los cuales vamos a colocar acá también tenemos el refuerzo que tiene 3 centímetros de ancho lo vamos a colocar en el cuello muy bien luego de tener la tela previamente cortada vamos a retirar los patrones para unir las piezas y vamos a iniciar con la camiseta por acá está vamos a encarar las partes principales y vamos a pasar costura por hombros costura recta y overlock muy bien por acá realizamos la costura por hombros esta es una tela stretch una camiseta muy cómoda ahora vamos a colocar los faralados para los faralados tenemos por acá los rectángulos las medidas se encuentran en el patrón vamos a doblar justo a la mitad así y por esta parte donde van separados los extremos vamos a cortar en forma curva en forma redonda por acá de esta manera para obtener esta figura de faralado en las mangas cortando de esta manera vamos a obtener esta curva en ambas partes en ambos faralados de cada lado vamos a realizar overlock en la parte de la curva y puntada alta en la parte recta para obtener unos ruches al momento de alar el hilo esto lo vamos a realizar en ambos lados para luego colocarla en la camiseta hemos realizado la costura costura en overlock por el orillo por la parte curva y puntada alta halando el hilo vamos a obtener estos lindos ruches vamos a ir arruchando a la medida de la sisa vamos a dejar la parte principal de cara hacia adentro así y vamos a pasar costura costura recta y overlock la parte principal hacia adentro vamos a soltar un poco para que ocupe toda la parte de la sisa vamos a extender este faralado esta camiseta también la pueden realizar con tela en algodón que sea lisa o acanalada también una tela stretch muy cómoda para esta camiseta extendemos esta parte y vamos a realizar costura recta y overlock muy bien hemos realizado la costura extendiendo estos faralados de extremo a extremo costura recta y overlock así nos queda en la parte principal muy bonita también del otro lado ahora vamos a colocarle en el cuello un refuerzo por acá lo tenemos vamos a iniciar desde la parte de la unión de hombros acá está vamos a dejar un centímetro el refuerzo dejamos la parte principal hacia adentro dejando ese centímetro a partir de allí vamos a realizar costura recta por toda la curva del cuello del escote hasta llegar acá dejando un centímetro para unir ambas puntas con costura recta luego de realizar esa costura acá la tenemos cortamos el refuerzo sobrante la tela sobrante y vamos a doblar hacia la parte principal vamos a doblar vamos a doblar hacia adentro un centímetro así y vamos a pasar costura recta por todo el contorno para fijar este refuerzo hasta llegar acá muy bien hemos realizado la costura fíjense como queda muy bonito la parte del cuello luego de doblar un centímetro pasamos un pesponte por todo el orillo de esta manera colocamos el cuello el refuerzo en el cuello ahora vamos a cerrar laterales así así vamos a encarar estas partes principales y vamos a realizar costura recta y overlock desde la parte inferior de la sisa hasta la parte baja de la camiseta vamos a realizar esa costura también en el ruedo hemos realizado la costura por los laterales también realizamos la costura en el ruedo costura con overlock vamos a voltear hacia la parte principal hasta esta preciosa camiseta en muy pocos pasos ahora en la parte inferior vamos a doblar dos centímetros y pasamos costura recta podemos realizar costura doble en la parte del ruedo muy bien luego de realizar la camiseta vamos a realizar el jumper por acá está es una tela muy ligera muy suave y también es stretch con un estampado muy bonito luego de tener la tela previamente cortada guiándonos de los patrones vamos a separarla tenemos parte trasera y parte delantera vamos a unir la parte del medio la parte delantera por acá con costura recta y overlock también esta parte vamos a unirla con costura recta y overlock muy bien hemos realizado la costura en ambas partes por acá también de este lado vamos a quedarnos con la parte delantera para colocarle el detalle retiramos por acá mientras la parte trasera en la parte delantera le vamos a colocar esta parte el refuerzo de cara hacia adentro vamos a realizar costura recta por todo el orillo de la parte superior por acá costura recta por acá y costura con overlock o zigzag en la parte inferior muy bien hemos realizado la costura por sisa parte superior y sisa también overlock en la parte del ruedo del refuerzo luego de tenerla así vamos a cortar o realizar unos pequeños piquetes por la parte de la curva de la sisa para que al voltear nos quede con un mejor acabado vamos a cortar sin llegar el hilo muy bien luego de realizar esta costura en las sisas va a quedar así vamos a voltear hacia la parte principal acá está vamos a planchar y a realizar un pespunte por acá por todo el contorno en la parte inferior le vamos a colocar unos bolsillos los tenemos también previamente cortados guiándonos del patrón acá están vamos a doblar por todo el contorno un centímetro y vamos a planchar para que nos quede los dobles así acá en la parte de la curva vamos a colocarle un refuerzo este es un refuerzo que lo vamos a colocar mide 3 centímetros de ancho y vamos a realizar una costura por acá en la orilla del refuerzo la realizamos overlock vamos a realizar esa costura muy bien lista la costura le colocamos el refuerzo al bolsillo volteamos hacia la parte interna y planchamos también planchamos ese centímetro por todo el contorno hacia la parte interna también de este lado ahora vamos a colocarlo en la parte delantera para colocarlos por acá lo planchamos fíjense que bonito queda vamos a colocar de cada lado los bolsillos desde la parte baja de la sisa vamos a medir bajando 15 centímetros y a partir de allí vamos a colocar la parte baja del bolsillo así bajando 15 centímetros por acá le realizamos un pespunte para que no se vaya a abrir esto este refuerzo bajamos 15 centímetros que es la medida y a partir de allí vamos a colocar los bolsillos de cada lado fíjense que fácil es colocarle este detalle también vamos a colocarlo del otro lado vamos a realizar una costura por acá en la parte superior en la parte interna y en la parte inferior en la parte lateral podemos realizarle costura o dejarlo así para luego coser al unir los laterales también de este lado bajamos 15 centímetros y colocamos el bolsillo vamos a realizar la costura por todo el contorno muy bien hemos realizado la costura si nos queda la parte delantera le colocamos los bolsillos con costura por acá también de este lado acá están esta es la parte delantera ahora vamos a ubicar la parte trasera por acá la tenemos y vamos a colocarle en la parte superior el refuerzo también vamos a colocarle los tirantes por acá tenemos las franjas para los tirantes las medidas se encuentran en el patrón vamos a doblar dejando la parte principal hacia adentro y vamos a cerrar este extremo cerramos por acá y pasamos costura recta por el lateral dejando sin coser la parte baja para voltear estos son los tirantes muy bien hemos realizado la costura acá está cerramos esta parte también el lateral y dejamos este espacio sin costura para voltear vamos a voltear vamos a voltear con ayuda de la tijera luego de voltear vamos a realizarle un pespunte por todo el contorno a estos tirantes este jumper podemos realizarlo con cualquier tipo de tela puede ser stretch o rígido vamos a realizar el pespunte para luego colocarla acá luego de realizar el pespunte damos un espacio de un centímetro para la sisa también de este lado dejando un centímetro vamos a colocar así la parte del refuerzo acá está vamos a dejarla hacia adentro la parte principal y vamos a realizar costura por sisa parte superior y sisa también vamos a realizar costura en la parte del ruedo con overlock o zigzag hemos realizado la costura acá está quedan atrapados los tirantes realizamos o vamos a realizar en la parte de la sisa unos piquetes para voltear sin que nos queden detalles en ambos lados vamos a realizar esos piquetes estos piquetes los vamos a realizar sin llegar al hilo para no romper la costura muy bien ahora luego de realizar los piquetes vamos a colocar la parte delantera así vamos a encarar estas partes y pasar costura desde la parte del refuerzo así extendemos y vamos a pasar costura por el lateral costura recta y overlock por acá también del otro lado extendiendo la parte del refuerzo también vamos a realizar un overlock por todo el ruedo luego de realizar la costura acá está costura recta y overlock vamos a doblar la parte del refuerzo así para realizar un pespunte por todo el contorno y no se levante este refuerzo para que nos quede un mejor acabado por acá un pespunte por todo el contorno para el ruedo vamos a doblar dos centímetros hacia arriba y pasamos costura recta muy bien luego de realizar la costura para el ruedo fíjense que bonito queda planchamos para obtener mejores resultados y colocamos el pespunte por todo el contorno de la parte superior acá está también le vamos a colocar los botones en esta parte realizamos de forma horizontal los ojales y en los tirantes vamos a colocar los botones vamos a doblar hasta obtener 8 centímetros para los tirantes medimos 8 centímetros y vamos a colocar botones y ojales así también del otro lado doblar hasta obtener 8 centímetros por acá vamos a colocar los botones muy bien hemos colocado botones hemos colocado los ojales acá así bajando o doblando 8 centímetros es la medida ubicamos el botón por acá fíjense que lindura luego de colocar el botón o los botones nos va a quedar así este precioso jumper recuerden que pueden utilizar cualquier tela cualquier color para confeccionarlo por acá está el complemento la camiseta que hemos confeccionado recuerden con tela acanalada súper linda muy suave y fresco vamos a introducirla para que puedan ver cómo queda este lindo conjunto recuerden dejarme sus comentarios que les ha parecido el proyecto del día de hoy también les quería dejar un saludo a todas nuestras suscriptoras también los que están en el whatsapp en los grupos de whatsapp acá está acá está este precioso diseño espero lo puedan confeccionar muy bonito para niñas de 12 a 18 meses de 12 a 18 meses